buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 22 de septiembre del 2023 es viernes vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día el resumen del resumen la verdad es que voy escogiendo las efemérides según me parezcan interesantes o importantes y que quede claro en 1629 la ciudad de méxico amanece anegada luego de 36 horas de lluvia el nivel del agua alcanzó un poco más de dos metros y la ciudad permaneció inundada durante cinco años desde septiembre de 1629 hasta el 1634 lo que provocó que de 20 mil familias de españoles que había en esos momentos en la ciudad sólo permanecieran 400 ya que huyeron a mejores sitios esta inundación llevó al gobierno verrenal a tomar la decisión de construir un canal de drenaje para la cuenca lacustre de méxico las primeras obras de drenaje de disposición de aguas residuales en 1722 nace en toledo españa francisco antonio de lorenzana y buitrón quien estando en la nueva españa funda la primera casa de cuna en 1765 fue nombrado obispo de plasencia cáceres por carlos tercero y a los pocos meses fue elegido vigésimo cuarto arzobispo de méxico en 1771 toma posesión como cuarenta y seisavo virrey de la nueva españa el traile militar antonio maría de bucarelli y urzúa bailió de la orden de san juan ha de gobernar hasta abril de 1779 en 1896 muere la escritora mexicana laureana ray de clay hands cuya obra poética y literaria con la que busca la equidad de géneros es reconocida a nivel mundial ella nace el 4 de julio de 1846 y para que vayas a profundizar en el conocimiento de esta persona de hoy en la parte de abajo una liga para su semblanza en 1910 siendo presidente porfirio díaz es inaugurada la universidad nacional de méxico dando cumplimiento al decreto del 16 de mayo de aquel año que formalizaba su ley constitutiva presentada por justo sierra méndez en 1881 cuando era diputado y queriendo contrarrestar el problema educativo la inauguración fue hecha en el anfiteatro de la escuela nacional preparatoria por el mismo justo sierra ya como ministro de instrucción pública en 1924 fallece en la ciudad de méxico misma en la que naciera el más controversial ingeniero periodista catedrático e historiador francisco bulnes formó parte de la comisión que se enviaría a japón para estudiar el tránsito del planeta venus por el sol además fue diputado y senador en varias ocasiones siempre defendiendo al sistema de porfirio díaz nace el 4 de octubre de 1846 al respecto de él también te dejo una semblanza en la parte de abajo un personaje muy importante en 1932 nace el narrador mexicano juan garcía ponce uno de los principales pensadores hispanoamericanos del siglo 20 con un lugar único dentro de la historia de la literatura él muere el 27 de diciembre del 2003 en 1938 nace la actriz y política mexicana lilia aragón quien al terminar la carrera de leyes se incorpora a los grupos de poesía en voz alta y descubre su pasión por los escenarios participa en telenovelas como cuna de lobos y la esposa virgen fue diputada federal en 1942 nace el actor mexicano carlos east filma 134 cintas sobresale por su actuación en películas de terror y de luchadores al lado de enmascarados legendarios como blue demon resalta en los novios de mi hija y jesús nuestro señor y otras películas él muere el 11 de octubre de 1994 en 1946 muere el pintor mexicano ángel zárraga aunque su obra es poco conocida en méxico es uno de los artistas plásticos más importantes del siglo 20 en europa cuyo tema principal son los deportes y los murales él nace el 16 de agosto de 1886 en 1968 nace la escritora mexicana ev hill quien destaca como narradora ensayista poeta y periodista cultural en 1994 obtiene el premio nacional de periodismo fernando benítez en 1969 muere adolfo lópez mateos a consecuencia de un aneurisma cerebral quien fuera presidente de méxico de 1958 a 1964 tiempo en el que se crea la unidad profesional zacatenco del instituto politécnico nacional y los museos de arte moderno de historia natural y de antropología nace el 26 de mayo de 1910 en el estado de méxico en 2017 muere el locutor escritor reportero actor de voz mexicano fernando escandón quien destaca en la estación de radio xe qf de sonora entre 1979 y 1988 es la voz y la imagen de una fritura de comerciales de eeuu dobla la voz en series como kung fu falcón crest y los magníficos en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides en 1607 muere el pintor italiano alessandro de cristófano de la escuela florentina quien se convierte en el pintor oficial de la corte de los medici y decora la villa de pollo acalano nace el 31 de mayo de 1535 1791 nace el físico y químico británico michelle faraday quien se debe la teoría de la influencia electrostática la inducción electromagnética y las leyes de electrólisis entre otros desarrollos muere el 25 de agosto de 1867 en 1868 nace el médico argentino luis argote descubridor del método que evita la coagulación de la sangre en las transfusiones destaca también como político y escritor él muere el 12 de noviembre de 1954 en 1914 en el marco de la primera guerra mundial el submarino alemán u9 hunde a tres acorazados británicos en tres horas cerca de ostende bélgica confirmando lo poderoso que es un submarino como arma de guerra en 1928 el médico y bacteriólogo británico alexander fleckmin premio nobel de medicina en 1945 descubre la penicilina que sobresale por su gran poder para inhibir a los estreptococos nace el 6 de agosto de 1881 y muere el 11 de marzo de 1955 en 1997 ocurre la masacre de ventala a 15 kilómetros al sur de argel en argelia en la que más de 400 personas son asesinadas en pocas horas el grupo islámico armado y ya se responsabiliza de los hechos en 2007 muere el mismo francés marcel marzo creador del personaje de fama mundial vip el payaso con un suéter a rayas y un maltratado sombrero de copa decorado con una flor que representaba la fragilidad de la vida y que se convierte en su alter ego similar al vagabundo de chaplin él nace el 22 de marzo de 1923 el maestro de teatro en la vocacional jorge camarena coronel hacía muy buen trabajo siguiendo las enseñanzas de marcel marzo y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta al vídeo visita presentaciones anteriores del mismo suscríbete al canal dile que te avise a la campanita comparte con tus amigos y familiares es un buen material cultural ponte a oír todo lo que hemos publicado vea nuestro blog ya nuestras semblanzas gracias